¿Te sabes esta historia de Nicho el Millonario? Hablar de Donicio Castellano no es cualquier cosa. Estamos hablando de uno de los exponentes de la lucha libre mexicana de alto impacto en los Estados Unidos. Y aunque muchos le atribuyen este éxito a Rey Misterio y a Eddie Guerrero, no se puede dejar de un lado todo lo que ha hecho Psicosis o mejor conocido como Nicho el Millonario. Que gracias a él, luchadores mexicanos se pudieron lucir en los Estados Unidos. Fue miembro de la Latino World Order encabezada por Eddie Guerrero en WCW. Y además de pertenecer a los Mexicos en la WWE al lado de Juventud Guerrera y Super Crazy. Y aunque las nuevas generaciones todavía no conocen toda la historia de Psicosis, es por eso que te traigo este video. Mi nombre es Fernando Rocha y esto es Infolucha. El día de hoy te quiero platicar que el 27 de septiembre de 2022, hace 23 años, la caída de la máscara de Psicosis era inevitable. Psicosis firmó un contrato en la World Champion Wrestling en 1996. Su debut televisivo fue el 8 de julio de 1996, enfrentando a el latino hit Eddie Guerrero, durante un tour en la WCW en los estudios de Disney. Durante los primeros años hizo frente a varios luchadores, normalmente haciendo spots en los pay-per-view. Más tarde empezó una rivalidad con Último Dragón, siendo Face o técnico, para después ser contratado por el manager de Último Dragón. La World Champion Wrestling presentaba en un lunes más, su programa estelar de WCW, Monday Nitro, desde el Phillips Arena en Atlanta, Georgia, el 27 de septiembre de 1999. Uno de los encuentros que llamó más la atención fue la lucha de apuestas máscara contra caballera, entre Psicosis, Nietzsche el millonario, representando a México, en contra de Billy Kidman, nacido en Los Ángeles, California, representando a los Estados Unidos. Más de 10.000 aficionados de la lucha libre se reunieron en este lugar y fueron testigos de la caída inminente de la superestrella Psicosis. Chavo Guerrero Jr. y Juventud Guerrera estuvieron en la esquina de Psicosis, mientras que Filthy Animals, conformado por Conan y Rey Mysterio, salieron de vestidores para ayudar a Kidman cuando era atacado. Fue un combate que al parecer muchos comentaristas y aficionados generó calor, como diría Conan. Tanto calor generó que se pudo haber colado en un pago por evento y no un show semanal. Pero ¿cómo te quedaría el ojo si te dijera que esa vez no fue la primera vez que cayó la máscara de Psicosis? Ya que en un combate en contra de Rey Mysterio Jr. durante un tour en México en una pelea de máscara contra máscara, al finalizar la pelea, le dio su máscara a Rey Mysterio tapándose la cara con una toalla. Años después, volvió a perder su máscara frente a Billy Kidman el 27 de septiembre de 1999 durante un episodio de Monday Nitro, siendo esta la segunda caída de la máscara y la más conocida por todas, si ustedes quejándose del Dr. Wagner Jr. En 1999, Psicosis se unió a la Latino World Order acompañado de Eddie Guerrero ya sin máscara. El grupo estaba compuesto exclusivamente de luchadores mexicanos, pero se disolvieron por culpa de la NWO un poco después. En Monday Nitro, en abril de 1999, en Monday Nitro, Psicosis derrotó a Blitzkrieger y a Juventud Guerrera, consiguiendo el nuevo campeonato crucero después de haber sido desenmascarado, cuando el futuro campeón, Lenny Lane, fue echado de la TV después de unos anuncios de la alianza de gays y lesbianas en contra de la difamación. Y Psicosis tuvo que defender el campeonato. Los anunciadores dijeron que lo había ganado en un show show, pero lamentablemente lo tuvo que perder en contra de Disco Infierno en un episodio de Nitro, el mismo en el que se le vería por primera vez con el campeonato. Dime, ¿te sabías esta historia? Cuéntame más sobre Psicosis en la caja de los comentarios. Si este video te gustó, te recomiendo que le des like y que nos sigas en todas las redes sociales. Te ha hablado Fernando Rocha de InfoLucha y te deseo un buen día.